¡Vamos a Alicia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alicia está adentro! ¡Vamos, Alicia está adentro! ¡Vamos, Alicia está adentro! Soy nacida en Australia, pero mi familia es uruguaya y vivo en Montevideo. ¡Ah! ¡Qué divino! Bueno, viniste para ganar. Yo no fui a aguantar más. Estaba tocando a la batería ahí, pero me gusta la actitud, la ropa, el peinado, todo. Me di vuelta porque dije, no puedo desperdiciar este momento. Alicia debe estar en mi grupo. ¡Epa! ¡Un honor! ¡Un honor! ¡No puedo creer! Muchas gracias. Muchas gracias. Me iría hasta Australia a buscarte. Alicia, me gustaría saber un poquito más sobre tu historia, sobre el que también te ha aportado venir hacia Uruguay. Adoro Uruguay. Es el lugar que apenas llegamos. Bueno, yo ya venía visitándolo cuando era chica cada tanto, pero es un país hermoso. Enseguida me sentí como que estaba en mi casa. Tengo mi familia acá y es lo más grande que hay en Uruguay, la verdad. ¡Bien! Obviamente, todo este proceso de emigrar e inmigrar hacia acá puede ser a veces utilizado en la música. ¿Sentís que en cierto punto has volcado todo esto ahí? Sí, totalmente. Yo soy compositora y he elegido ese tema para alguna de mis canciones. Entonces, tomé el caso de lo que vivieron mis padres cuando se fueron de Uruguay a Australia sin hablar mucho inglés, con todos los cambios de cultura y los desafíos que eso significa. Hermoso, qué lindo. Es un excelente tema y no es algo tampoco muy recurrente. Y te felicito, Rubén, porque te llevaste una voz increíble. ¡Qué tremenda! Sí, gracias. Al fin me reconoces. Alicia, bueno, bienvenida a La Voz. Muchas gracias. Un placer escucharte cuando nos dimos vuelta. Creo que todos opinamos lo mismo. Tengo un placer verte también. Muchas gracias. La luz propia que tenés y la disfrutamos muchísimo. Te pregunto una cosita, porque esa curiosidad nos queda, ¿no? En Australia, ¿alguna cosa de Uruguay se escuchaba también? ¿Escuchabas algo allá de Uruguay? Bueno, en mi casa siempre escuchábamos música uruguaya. Mis padres extrañaban su país. El tema que sonaba muchísimo, Rubén, en el Club de los Uruguayos es el tema Mi País, que tuve el honor de cantar. Hoy puedo ver por Uruguay. Que emocionaba a todos, la verdad. Era un tema que emocionaba a todos los uruguayos en Australia. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, te agradecemos. Nos emocionaste a nosotros también. Gracias por traer tu emoción. Gracias, Alicia. Muchas gracias, señor Norris. Gracias, reemocionada. Gracias, gracias. ¡Ya, Manisa! ¡Qué bobita! ¡Qué linda! ¡Vente la pinta, José, mira!